Bienvenidos a la presentación del Máster en Estudios de Asia Oriental de la Universitat Uberta de Cataluña. Me llamo Ana Busquets y soy profesora de los Estudios de Lenguas y Culturas en los que desde el año 2003 dirijo el programa de Estudios de Asia Oriental. Soy licenciada en Humanidades, Máster en Historia y posgrado en Lengua y Civilización Chinas. El gran desarrollo y la importancia que las economías de Asia Oriental han alcanzado en los últimos años en el conjunto de la economía mundial y la mayor influencia sobre Occidente de los aspectos culturales, artísticos, sociales y religiosos que nos llegan de Asia Oriental han hecho aumentar significativamente el interés del mundo occidental por conocer los países del ámbito asiático de un modo más claro y sólido y también alejado de los tópicos que con frecuencia lo rodean. Es por este motivo que me satisface presentaros un máster centrado en este ámbito, que proporciona las claves necesarias para entender la realidad contemporánea de Asia Oriental sin olvidar la herencia cultural e histórica de sus civilizaciones. El máster en Estudios de Asia Oriental tiene como objetivo principal ofrecer una visión clara, sintética y precisa de los países que conforman Asia Oriental y proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para entender la realidad de estos países, tanto en su contexto como en el de un mundo globalizado. El máster, pues, es una puerta de entrada a la realidad de los países de la zona para todas aquellas personas que quieran encaminar su actividad profesional o académica o ampliar y profundizar su formación personal hacia el ámbito de Asia Oriental. A través de un enfoque interdisciplinario y transversal que incluye temas como la historia, la economía, la política, el comercio, las relaciones internacionales, la filosofía, la religión, el arte o la literatura, por ejemplo, los estudios se organizan en cuatro grandes ámbitos de interés entre los cuales el estudiante puede elegir. Economía y cultura de los negocios en Asia Oriental, China y su presencia en el mundo, la cultura y la sociedad en Asia Oriental y, finalmente, la economía y la lengua japonesa. De acuerdo con estas líneas curriculares, el máster está dirigido tanto a los profesionales del mundo de los negocios, como a los profesionales de la cultura, las ciencias sociales, la comunicación, la medicina, el mundo de la solidaridad, la enseñanza y las humanidades en general, como también a las personas que tienen un interés particular por conocer otras sociedades y culturas o un interés alimentado por el placer de aprender. La UOC ofrece el máster en estudios de Asia Oriental de manera ininterrumpida desde el curso 2003-2004. Desde entonces, el máster cuenta con un equipo docente formado por profesores de la propia UOC y un conjunto de consultores y tutores con un amplio bagaje en los distintos campos. El programa de estudios de Asia Oriental se puso en marcha con la colaboración de Casa Asia y desde el año 2006 cuenta con el apoyo de la Japan Foundation para diseñar asignaturas de lengua japonesa. Los estudiantes disponen de materiales propios que expertos en cada uno de los ámbitos han elaborado expresamente para la Universitat Uberta de Cataluña. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos reencontrarnos en el campus compartiendo con vosotros nuestro interés y entusiasmo por el mundo de Asia Oriental.